El premio Cinecolor consistente en las tres jornadas de conformado de Scratch Miren lo que me pasó, me pusieron Scratch Programa de Corrección de Color No maché Bueno Entonces, tres jornadas de conformado de Scratch Cinco jornadas de corrección de color en Scratch Tres jornadas de arte digital Incluye editor, colorista y director de arte Generación de DSP del largometraje y subtitulado y 10 llaves Impresional El premio Film Suez consiste en plan de cine en su circuito de salas Tres semanas antes de su estreno en cines argentinos Y el Inca, muy bien, si pueden aplaudir, claro Y el Inca otorgará 250.000 pesos en campaña de lanzamiento Premio otorgado por la subgerencia de comunicación del instituto Ahora sí hago la descripción y digo quién es el ganador Por su sutil dirección, destacado el eco y su relato fresco de la historia de un joven aprendiz de chef Que trata de escapar del círculo vivido de desamparo a su alrededor El premio al mejor largometraje es para... ¡El aprendiz! ¡De Tomás de Leones! ¡Aplausos! 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 Muy bien Bueno Gracias al equipo técnico esencialmente A los que no están acá, que son muchos más Los que no están en el escenario que los que están acá El cine me dio una disciplina Y me sirvió para desarrollar herramientas por fuera del cine Así que estoy muy agradecido del cine En tanto cuestiones personales Y mi película se llama El aprendiz Y yo ruego a Dios poder toda la vida ser un aprendiz de lo que me toque Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Bueno, antes de continuar con los premios Que se otorgarán a la competencia latinoamericana Les propongo que escuchemos buena música Y para eso vamos a invitar a una artista argentina Y latinoamericana como es La Charo Y el pianista marplatense Luis Reales Que nos van a fascinar con un precioso tema ¡Gracias! ¡Gracias!